¿Se sabe la fórmula del movimiento de retiro y un fragmento acelerado? Las dos. Esta no es. ¿Navídeo te queda dos horas? ¿Eh? ¿Por qué? Porque ayer te escapaste. ¿Y te creerás tú que fue por justo? Ah, no lo sé. Me da igual. Me da igual la razón. No, no, tú no. Para Andrés. Está para el año que viene. Tú solo tienes que estudiar la otra del movimiento de retiro y uniforme, que es lo último que nos queda. A las 3 de la tarde. Poquito, ¿no? A las 12. Ya. El movimiento de retiro y un fragmento acelerado es aquel que tiene de aceleración, la aceleración de la gravedad. Tiene que tener en cuenta el sistema de referencia. Para mí el sistema de referencia es lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. ¿Vale? Entonces, la aceleración para mí es negativa. Problema 1. Lanzo algo desde el suelo hacia arriba. Me tienen que dar la velocidad inicial. Vamos a poner que es 30 metros partido segundo. ¿Vale? El espacio inicial, les voy a poner ahí aquí, porque vamos a trabajar en altura. Bueno, no. Voy a poner la fórmula. La fórmula sería... Esta sería... Fíjate que yo pongo más aquí porque esto es negativo. ¿Vale? G es negativo. No. Es que te va a encontrar el libro, te ponen esto negativo y yo. Y aquí voy a poner I porque trabajamos en el eje I. Que es este. ¿Vale? Tú lo que tienes que tener claro son los datos iniciales. Si lo lanzas desde el suelo, la altura inicial es cero. ¿Vale? Y tienes la velocidad inicial. Y no tienes nada más. Y yo, como soy informático y soy programador, yo no pienso. No pienso. Yo sustituyo lo que tengo. Pensad, es que... Muy cansado. Velocidad inicial, 30 más G por T. Altura final, igual a altura inicial, cero más velocidad inicial por tiempo, más un medio sería menos 4,9 T al cuadrado. Y yo con esta fórmula trabajo con lo que me piden. ¿Qué me piden? Me suelen pedir altura máxima. Y cada cosa que me piden tiene una condición asociada. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alcanza la altura máxima? Que la velocidad es cero. Velocidad final, cero. Pues entonces me cojo yo, sustituyo la velocidad por cero. Calculo lo segundo, que es aproximadamente 3. Y para calcular la altura, sustituyo aquí. El apartado B va a ser, calcula el tiempo que tarda en llegar. Si ya lo tengo. Sería 30 por 3. ¿Quién me ha robado la calculadora? 45,9 metros. Primer tipo de ejercicio. Segundo. Cuando tú me digas voy al segundo. El otro, ¿cuál es? Cuando sueltas algo. ¿Vale? Borro. Suelto. Una pelota. Desde una altura. De 50 metros. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo mismo. La aceleración menos 9,8. ¿Qué datos tengo? Tengo. La altura inicial, 50. La velocidad inicial, cero. ¿Vale? ¿Y qué me van a pedir? Bueno, yo antes de nada, pongo la fórmula. Esto sería cero. Y ahora me suelen preguntar. Velocidad y tiempo al llegar al suelo. Pues entonces yo. Al llegar al suelo, ¿qué propiedad tiene? La altura es cero. Entonces me queda. ¿Y qué sería? Y la velocidad sustituye aquí. ¿Qué pasa con la velocidad? Que es negativa. ¿No? Se puede hacer por energía. ¿Qué pasa con la velocidad? 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 Gracias.